¿Qué tal amigos? El día de hoy les voy a hablar de un bandononon que siempre había querido conocer Bueno, ya sé que siempre les digo que a todos los artistas los he querido conocer Pero pues es la realidad señores, si no es que el 90% de todos los que conozco siempre había querido conocer Y pues gracias a Dios se me ha cumplido, y pues esta banda no es la excepción señores Y pues estoy hablando nada más y nada menos que de la séptima banda señores A esta banda la conocí en el famoso viernes de banda de la feria Primera vez que tienen una presentación aquí en Tepic, bueno por lo menos que yo sepa Si no es que ya hayan venido a alguna fiesta privada También se me hizo muy raro porque les digo en la cartelera nunca habían aparecido antes en otras fechas Ni tampoco habían estado en eventos como en el palenque o en el auditorio Así que me sorprendió que los hayan traído y por supuesto que yo fui a ese evento Antes de contarles cómo los conocí ese día Yo los empecé a ubicar en la tele, también en videorola con la canción de Se va muriendo mi alma Un cover que para los que no saben, esa canción es compuesta por Marco Antonio Solís, El Buki Remi Valenzuela la hizo famosa pero ya después más artistas la empezaron a sacar Y una de ellos fue La Séptima Banda Entonces desde ahí los empecé a escuchar y me gustó cómo la tocaban De hecho es de los artistas que más me gusta cómo tocan esa canción Bueno, entonces los empezaba a escuchar más y más con corridos, canciones, ruetos que sacaban Bonito y bello es amarte así El escuchar de tus labios que te mueres de amor Yo si me enamoré Todo lo di por ti Yo fiel elegante Pero me fijaba que en su agenda la mayoría de presentaciones eran en Estados Unidos Entonces dije, no pues, quién sabe por qué La verdad sí se me hacía raro que no tuvieran muchas presentaciones para acá para el sur Ya después empezaron a tener presentaciones en Guadalajara Y ahí fue cuando empecé a tener el contacto de Walter, el de La Séptima Banda Saludos para mi compa Walter, ánimo Entonces tuve el contacto de Walter Y ahí le dije que si podíamos hacer una convivencia aquí en Tepic Donde estuvieran los fans, los conocieran, estuviera la tele para que salieran en un programa Me acuerdo que le mandé un mensaje, me pidió mi número de teléfono y de volada me marcó Ahí fue cuando me explicó que sí le encantaba la idea Que podría ser una carne asada incluso Y todo iba tan bien Pero, ¿qué creen señores? Me dijo que no tenían fechas aquí en Tepic Entonces fue como de que, uh, de aquel que tengan pues va a pasar mucho tiempo Y así pasó Un año o dos y nada Hasta que de repente me entero que tienen una presentación en la Feria Nacional de la Mexicanidad, señores Me emocioné porque dije, bueno, es una oportunidad de conocerlos Y también de hacer la convivencia que había planeado Pero, ¿qué creen señores? Desafortunadamente no se pudo lograr hacer la convivencia Por distintas razones Queda pendiente la convivencia Compa Walter, todavía no se me olvida Y quedamos pendientes con esa convivencia Pero ese día afortunadamente los conocí en la Feria De hecho ya cuando llegamos ya estaban todos cambiados Porque me acuerdo que sí llegamos algo tardecillo a ese evento Yo quería llegar temprano pero pues tampoco se pudo Ni me acuerdo por qué, no me acuerdo si llegamos primero a los antros que se ponen en la Feria A acompañar a un amigo O no me acuerdo por qué llegamos tarde Pero sí me acuerdo que ese día se nos hizo poquito tarde Bueno, el caso es que cuando ya estábamos atrás de los escenarios Empecé a ver que ya varios estaban metiendo para la rueda de prensa Y en eso, ahí venía mi compa Walter Y le dije, compa Walter Y ya se quedó, hey, ¿cómo andas? Y le dije, ni se acuerda de mi edad Y como que dudó y dijo, a ver, acuérdame Y ya le dije, soy el de la convivencia Y ya me dijo, ah, ¿cómo no? Y ya pues lo saludé y le dije ¿Qué onda? Pues ¿cuándo vamos a hacer la convivencia? Y ya me dijo, y ahorita no sé, viejo Y ya le dije, ¿puedo pasar a donde están todos? Para lo de la rueda de prensa Para tomarme fotos y cotorar un rato Me dijo, Simón, pásale, pásale Y me acuerdo que se me hizo bien chido Porque pues acá estaba todo feo, oscuro Y te metías a la carpa Alfombra, bien iluminado Y toda la séptima banda, señores Ahí los empecé a conocer Empecé a saludarlos, a cotorrear Me acuerdo que estaban ahí Platicando, sentados Porque todavía no llegaba a toda la prensa Ya cuando llegó a la prensa Me acuerdo que los acomodaron a todos Todos estaban parados ¿Qué dice, comando viejo? ¡Los somos! ¡La séptima banda! Ya después les hicieron sus entrevistas También para programas de la tele Y así Y ahí estuvieron También hicieron varias dinámicas Con los programas de la tele Y pues ahí traíamos pura cura, la neta Pero se me hizo bien Bien chido Porque es raro Cuando un fan Como nosotros Estás en donde está la prensa O sea A veces la seguridad te dice No, tú no puedes estar aquí Si no traes gafé O si no trabajas para la tele Para la radio Entonces pues Como ese día Walter nos pasó Pues ahí estábamos todos Cotorreando Mis compillas Yo tomando fotos Ya cuando terminaron Las entrevistas Y todo eso Ellos se quedaron ahí Para grabar Las próximas fechas En donde se iban a presentar Y también se quedaron Para grabar Una anécdota Que habían pasado En una gira Por Estados Unidos Hola que tal Nosotras somos La Septima Manda Pues aquí nos están diciendo Que nos están encargando Que si que Nos pasó Que Anécdota Tenemos de la gira Dos mundos Una historia número 5 Con nuestro amigo Gerardo Ortiz Así es que Que le puedo contar Efraín Fueron muchas Fueron muchas Fueron una de las mejores En el que En San José California Una gira Una fecha por ahí en marzo Pues encantado De la vida Tomada 20 mil personas Sold out Fueron una de las cosas mejores Yo creo que para todos ¿No? Yo creo que si Es de lo Como para cantar De lo Que ya estaba Se quedó gente afuera Y la verdad pues Tuve muchas felicitaciones Así es que Muchísimas gracias A toda la gente Quién nos ha podido ese día Pico Rivera también Fue muy bueno Chicago Nueva York Miami Fueron muchos En Deja Fueron muchos Y luego Nos festejamos allá Con Lolo Un cumpleaños El cumpleaños de Lolo Un año pasado Nos tocó festejar allá Con Gerardo A puro shot Y ahí si acabó la cosa mal Cuando dice Chayde Se subió también Con otro por allá Deja Deja Muchas gracias A todo el equipo Dez Rehkord Muchas gracias Gerardo Ortiz Muchas gracias Ulises Muchas gracias Regulo Leni Ramírez Muchas gracias A todo el equipo Dez Rehkord Muchas gracias Por su invitación Y pues Esperemos que esta gira Vamos a entrar Número 6 Con nuestro amigo Pancho Barraza Y tercer elemento tercer elemento pasen lo mejor y suerte ánimo, saludos seguritos, seguritos ¡Ahoiva! ¡Ahoiva! ya cuando estuvieron a punto de tocar ¿qué dijo? ¿qué dijo mi prima la cachucha? ¿no? ¿cierto? sí, sí, sí ¿de acuerdo? ¿le sirva mejor? mi amor sí ¿que quedó? ¡ apareció con la teoria! ¡ja por el cliente para la memoria! ¿que vas a meter? ¿lo quieres? ¡ooo! ¡también es que yo dije... Algo que se me hizo también bien chido Fue de que ya todos estaban afuera para subir al escenario Y ya pues al final como siempre suben los vocalistas Pues mis amigos y yo nos subimos junto con ellos señores Ahí andábamos en el escenario bien a gusto Aquí vemos No, 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 no No, no, no ¡Gracias por todos! 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 ¡Gracias por todos!